Continúa la búsqueda de desaparecidos en Libia por las inundaciones. Socorristas y voluntarios trabajaban el viernes para encontrar a miles de personas entre los escombros en la ciudad costera de Derna, en este país del norte de África. La tromba que cayó en la noche del domingo a lunes reventó dos represas y provocó una crecida repentina del agua que arrasó con todo a su paso. La ONU advirtió que aún no se puede determinar el alcance de la tragedia ni el balance de muertos. Aún no estamos en ese punto para conocer la extensión del problema. Las inundaciones, los torrentes, los edificios destruidos y el lodo aún ocultan el nivel de necesidad y muerte. Mientras voluntarios recolectaban ayuda para los miles de damnificados, rescatistas de la media luna roja aseguraron que siguen buscando posibles supervivientes. Debido al corte de la comunicación, quizás algunas personas están lejos de donde deberían estar y no pueden contactar a sus seres queridos o avisar que están a salvo. Continúa la esperanza, se reduce con el tiempo, pero siempre mantenemos la esperanza de encontrar gente con vida. Libia aún no se recupera de la guerra y el caos que siguieron a la caída del dictador Muammar Gaddafi en 2011 y que dejaron al país dividido con dos gobiernos rivales. La administración en el oriente del país, que no es reconocida internacionalmente, dio cuenta de un balance de 3.800 muertos por las inundaciones.